Música Música ¿Y dónde está el trabajador que se merece un aumento de sueldo esta noche? ¡Julio Mugliela más célebre! ¡Lleva! ¡Lleva! A ver, a ver, a ponerle malita Si yo no me duele se te va a poner malita A ver, a ver, a moverle colita Si yo no me duele se te va a poner malita Mi volón se pone por la tuerca Me 그래요 por el lugar Mi pensar noche y la zorra ¡Lleva! A ver, a ver, a moverle colita Que sale moda Swe gober la colita Que es popular A ver, a ver, eso Vamos a ver la colina, si una mujer se te va a poner...